Música Amigos ya hemos vuelto de publicidad y continuamos aquí en el mundo del rojo Más rojo que nunca y les hemos traído una sorpresa a todos ustedes Porque siempre nos dicen, dice, usted solo trae aquí hombres Yo voy a traer a una mujer y además guapa, guapa, guapa Traída directamente desde Cuenca Ustedes dirán, ¿de Cuenca aquí de España? No, no, hombre, es que hay otras cuencas, concretamente de Ecuador Hemos traído a un mujerón que además es diseñadora y que hace unos diseños de pañuelos De héroes españoles, además, bueno, está defendiendo la cultura de España La cultura de Hispanoamérica de una forma increíble Y como siempre, como siempre le traemos joyas Pues hoy la joya que le hemos traído del otro lado del Atlántico Es nuestra querida Alessandra de Vinuesa Buenas noches, Alessandra, ¿cómo estás? Jesús, muchas gracias por esa presentación tan generosa Que no sé ni qué decir ante tanta lindura y de tus palabras Pues, Alessandra, luego hablaremos de ti Gracias De tu trabajo, de tu obra Y mientras tanto te invitamos a que nos acompañes Encantada En la carretera del programa Fantástico, con todo gusto, muchas gracias De nada, gracias a ti Y amigos, vamos a conectar directamente con otra joya que tenemos En este caso está en DC Washington Que es nuestra querida Mabel Petit Buenas noches, Mabel, ¿cómo estás? Muy buenas noches, Jesús Un gran saludo desde la capital de los Estados Unidos Mabel, vamos Porque hay muchísimas cosas que tenemos que hablar Sobre todo esa noticia que dice que la extrema izquierda impulsa la toma de Lima Para poder incendiar el país ¿Qué está pasando a nuestros hermanos de Perú? ¿Qué es lo que está haciendo este marxismo rancio y trasnochado que quiere arrasar nuestro querido Perú? Hay tres factores importantes de la crisis que vive en estos momentos Perú Por un lado están los seguidores del destituido Pedro Castillo Quien se encuentra en estos momentos en un proceso criminal elevado por las autoridades de ese país Pero sus seguidores están pidiendo Uno, o que él vuelva O dos, que haya elecciones lo antes posible Porque no están de acuerdo con la señora Dina Boluarte Que fue la vicepresidente en la misma fórmula de Pedro Castillo Pertenecen al mismo partido Pero que quedó una vez destituido y ha tratado de alguna manera de salirse de ese mismo grupo que engloba a Castillo Sin embargo esto no es percibido así por los seguidores de Perú Libre Razón por la cual ellos están prácticamente atados a la violencia Han hecho manifestaciones de toda naturaleza en el interior de Perú Pero ahora han decidido irse a la capital y tratar de alguna manera de unir los lazos con ese Perú Que no forma parte de estos grupos que están en el ala marxista, lelinista y maoísta Porque Sendero Luminoso, que sería pues el brazo ejecutor de Perú Libre Tiene esa tendencia y esa formación No solamente de este siglo Ellos han sido una organización terrorista que ha actuado en Perú por muchas décadas Y ahora pues está frente al poder Vale la pena recordar que Perú Libre con Dina Boluarte Que si bien se ha separado desde el punto de vista mediático de Pedro Castillo Mantiene unos lazos muy directos con Vladimir Serrón Que es el jefe de Sendero Luminoso Es decir, de los grupos senderistas Y bueno, lo que está allí al frente es un Perú dividido Un Perú que tiene la influencia de actores externos Se ha hablado que han llegado refuerzos por parte de los aliados de la izquierda Que son, entre otros, Cuba y Venezuela Se habla que hay actores venezolanos bastante peligrosos Y que están especializados en materia de organización Actuando de manera directa Y hay otro personaje que también ha sido señalado abiertamente Y fue repudiada su presencia en Perú Como lo es el ex dictador de Bolivia, Evo Morales Que ha tratado de agitar las masas Y los grupos indígenas que forman parte Ya de estas agrupaciones que están coordinadas Desde la Patagonia hasta prácticamente Honduras Es decir, son grupos que están previamente organizados Y que tienen inclusive tentáculos internacionales Hasta en misma Europa Vamos a seguir porque los marxistas van a por todas Y ahora vamos a hablar de Brasil Concretamente dice que el Tribunal Electoral de Brasil Daba a Bolsonaro tres días para explicar el documento golpista Hallado en casa del exministro detenido ¿Terminará Bolsonaro a final a la cárcel Después del pucherazo que le han dado a los marxistas? Mira, lo que está ocurriendo en Brasil Ocurrió ya en el futuro de donde yo vengo De Venezuela Estos elementos son estrategias que ya vimos los venezolanos Esta pieza que ellos van a utilizar como un elemento para inhabilitar Porque eso es lo que está planteado Inhabilitar a Bolsonaro Y deslegitimar cualquier acción que tome Tanto los miembros de su partido como el mismo Bolsonaro Es muy discutible cuando se entiende que haya un documento Si las personas van a hacer un golpe de estado No lo van a escribir en un documento Es obvio que es una pieza de bandera Para poder ejecutar cualquier acción que tiene prevista Lula da Silva y el grupo del Foro de Sao Pablo Para delegitimar a la oposición Queda claro Lo triste es que en esa acción O esa estrategia que se está poniendo a cabo en Brasil Participan los órganos de justicia Que también están utilizados por la misma izquierda Y que ya están penetrados De hecho, el magistrado que está llevando a cabo Todas estas acciones Ha sido uno de los aliados principales de Lula Y que le ha permitido justamente salir de la cárcel Y participar en elecciones y ganarlas O al menos decir que las ganó oficialmente Es una estrategia Creo que en Brasil Más que en cualquier otro país de América Latina Se está ejecutando Todo lo que se había planteado De cómo llegar al poder Sin necesidad de contar con el apoyo de las mayorías Y lo vamos a ver Creo que esto de Brasil Nos va a llevar este año Y tal vez el otro Hay que recordar que Brasil Es el país más grande de América del Sur Y una de las mejores Y grandes economías del planeta Razón por la cual es muy adictivo De todos estos grupos internacionales Tratar de entrar en la piñata de Brasil Buscar los recursos naturales Que son muy ricos en Brasil Y bueno, dominado hoy en día Por un sujeto corrupto Como Lula da Silva No nos queda la menor duda De que va a haber un enorme problema Para los brasileños Porque van a perder ya De hecho lo hicieron Una buena parte de las libertades Y la economía podría estar condenada Si Lula mantiene esta estrategia Del foro de Sao Paulo activa Como lo ha hecho Desde que puso un pie En la casa de gobierno en Brasilia Vamos ahora con Con Josh Soros Y sobre todo Con esta noticia Que pone los pelos de punta Que dice que Josh Soros Preparó a Twitter Para censurar la historia Del portátil de Hatterbinder Antes de las elecciones Josh Soros Es que está En todos En todos los asuntos Turbios y oscuros Y bueno Habría que hacer Alguna acción contra este señor Porque se está Presentando como un auténtico experto A la hora de manipular elecciones De sobornar Etcétera Etcétera Bueno hay una De las fundaciones Que recibe fondos De Open Society Porque hay que recordar Que George Soros Y todas sus organizaciones Actúan como una especie De gran paraguas Y a través de ese paraguas Que se nutre De Open Society Foundation Es que se pasa el dinero Para las causas Que se van a agitar En el caso De la censura Es muy importante Destacar Que este trabajo Se viene haciendo Desde hace muchísimo tiempo Aquí en los Estados Unidos Pero tristemente Se extiende A todo el hemisferio Hay corporaciones Que reciben fondos De la organización principal Y de las paraguas Que conllevan A citar periodistas Invitarlos a seminarios Internacionales Formarlos En la concepción De los Si se quiere Los ejes De la desinformación Para que Cacten Cualquier elemento Que ellos consideran Que es desinformación Pero que a su vez Es simple y llanamente La posibilidad De una alternancia En el discurso Te lo digo Porque personalmente Yo he estado En esos seminarios A mí me han invitado Bueno Cubriendo la ONU Cubriendo organismos Multilaterales Son muchos Los cursos Que te ofrecen De manera gratuita Para tratar De controlar La narrativa Que se va a dar A través de la cobertura De los medios Y este caso En particular Que ocurrió Con la información Que se había filtrado A través Del New York Post Justamente Forma parte De la agenda Que se utiliza Para la formación De los nuevos periodistas Es decir Que tiene que haber Un mecanismo Que ellos mismos Han creado Para tratar Toda la información Que viene Linkeada O que viene entregada Por fuentes No oficiales Y allí Pues se observa Dentro del marco O de la esquela Que ellos le dan A los periodistas El hecho de que Por lo general Ellos dicen Si ustedes Le entregan Esta información Deben entender Que hay una persona Interesada Y que puede ser Una información O falsa O que sea Tendenciosa O simple y llanamente Una campaña De desinformación Que por lo general Se le atribuyen A Rusia O a China Pero que en el fondo Utilizan Todos esos marcos Que ya están presentes Para acallar Lo que a ellos Les conviene La computadora De Hunter Biden Fue acallada Así como también Fue acallada Los papeles Que son secretos Que son clasificados Del gobierno De los Estados Unidos Que de manera Ilegal Tenía Joe Biden En su sótano En su casa En un centro De investigaciones Que no investiga Nada En la Universidad De Pensilvania Y también En otros lugares Es decir Joe Biden No tenía derecho A tener Esos documentos Porque los documentos Clasificados Son solamente O pueden estar En posesión Del presidente Para poderlo sacar Él era vicepresidente Cuando se apoderó De esa información No hubo regulación Y esa historia Se acalló Antes de que se realizaran Las elecciones De medio término Que tuvieron lugar El año pasado Lo mismo ocurrió En el año 2020 Con la historia De Hunter Biden Y de Burip Lo que quiere decir Que todos estos Medios Que utilizan Los órganos De George Soros Para manipular Los electores En los Estados Unidos Y la opinión Pública en general Deberían ser censurados Hoy en día Se cuenta Con los archivos Que han sido entregados Por parte De Elon Musk A través De una serie De periodistas De investigación Independiente Pero lo triste De todo esto Jesús Es que con todo Lo que hay Las evidencias Que fueron presentadas Por Twitter Donde se demuestra Claramente Que hubo Una violación De la norma Y que la opinión Pública Fue manipulada Con el objetivo De que Joe Biden Llegara al poder Por las vías Manipuladas Ha hecho Que al menos El Departamento De Justicia Hubiese mostrado Algún interés De revisar esto Pero no Ha ocurrido nada Hemos escuchado A varios Representantes De la oposición De los republicanos Decir que necesariamente Deben hacerse Investigaciones Pero aquí Yo creo que Seguirá reinando La impunidad Porque hasta el momento No existe Una voluntad Política Para enfrentar Y penalizar Todo lo que haya sido Irregular Porque como bien Dicen los mismos Demócratas La ley No debe tener Rango Y si el presidente Violó la ley Pues debe Estar penalizado Pero si la violó Medio de comunicación O George Soros También debería Estar penalizado Pero aquí La justicia No está previsto Que se hagan Para todos Y si no recuerden El caso De Hillary Clinton Con los correos Electrónicos Del Departamento De Estado O el mismo Hunter Biden Que si está Investigado Pero que sigue Haciendo negocios A sus anchas Usando para ello El apellido Que le ha ido Muy bien Para crear Una fortuna Amigos Muchísimas gracias Por haber estado aquí En el mundo rojo Y recuérdanos Cuando vienes a España Bueno Estaremos El próximo mes De febrero Realizando Una serie De trabajos Así que Ya nos vemos En persona pronto Sí O sea que Dentro de Bogotá Tendremos aquí Así es Pues lo estamos deseando Verte pronto aquí Por España Te deseamos un fuerte Un fuerte abrazo Y cuídate muchísimo Un abrazo para usted Y para toda la audiencia Y nada Vamos a continuar Señor Vera Es que son muchas cosas Empezamos por Perú Pasamos por Brasil Y luego terminamos En Estados Unidos Empiece usted Por donde quiera No Todas son muy interesantes Y además XM Ivor Las explica Divinamente bien Porque es una Conocedora a fondo De todo lo que pasa En el mundo Desde luego Pero particularmente En los Estados Unidos Y en los países hermanos De Latinoamérica Yo creo que Porque usted está Regular de tiempo Entonces voy a ser breve Pero me parece Por ejemplo En el caso de Brasil Pues creo que No van a parar Hasta que efectivamente Bolsonaro esté en la cárcel O lo inhabiliten Y eso Me parece que está Muy encaminado Y para eso Ella ha dicho Que tiene pinta De ser una operación De falsa bandera Y me parece que lo es Lo mismo que lo que pasó En Brasil Y en las instituciones También huele bastante mal Porque todo eso A quien beneficia De una forma directa Es a Lula Porque el que va A sacar rédito Lula Y porque además Eso le va a dar A Lula La posibilidad De tomar decisiones Durísimas Contra la oposición Como ya las está tomando Que de otra manera Hubiera sido imposible Que lo pudiera hacer En el caso de Perú Me parece Que también Antes hemos hablado De que el señor Sánchez Estaba bien amparado La señora Bulubarte También lo está Es una de las personas Que más entrada Tiene en el foro económico mundial Y que fíjese Que cuando llega Lo que dice Es que no va a convocar Elecciones inmediatamente Sino que más bien Lo vamos a dejar A largo plazo Pero va a ser como Bolivia Hay una cuestión Que es importante Dentro que estaba En el foro de Sao Paulo Pero que también Está un poco En las tripas De todo el entramado De la agenda 2030 Que para producir El gran reseteo Del mundo Hay que Las circunstancias Se tienen que poner Complicadas Entonces que haya agitación En los países Que haya problemas Como ahora en Francia Por ejemplo Hay agitación en la calle Que haya agitación En Perú Que haya agitación En Brasil No crea usted Que es una cosa Que se produce Espontáneamente En ocasiones Hasta viene bien Porque eso permite Que los gobiernos Puedan tomar Decisiones más duras Con relación A medidas Que haya que tomar Por ejemplo Suspender derechos Individuales Derechos colectivos Etcétera Porque claro Como la situación Está muy complicada Pues entonces Se puede implantar La ley marcial El estado de excepción El estado de sitio Cosa que por ejemplo Está ocurriendo en Perú Y sin embargo No se van a convocar A elecciones Que probablemente Es lo que haría Que las circunstancias Cambiaran Y que efectivamente Pues ahora La población Se calmará Porque lo que está pidiendo Es que hayan Unas elecciones anticipadas Y bueno Y en el caso de Soros Pues es lo que hemos dicho Tantas veces O sea El señor Soros Está ahí Y la computadora De Hunter Biden Pues me parece a mí Que es muy difícil Que se sepa Todo lo que hay ahí dentro Porque hay tantas cosas Que imputan De una forma clara No solamente a Biden Sino además El señor Hunter Biden Lo que está es Hasta arriba De los negocios Que hacía su padre Y él Y el mismo Soros En Ucrania Y eso Como es un tema Que no se puede tocar Pues no va a salir Es energía Por lo menos Es energía Por lo menos De momento Pero hay una cosa Que huele muy mal En todo el tema de Biden Que es ¿Por qué ahora Un medio Cercano al Partido Demócrata Como es el New York Times Es el que está sacando Todo este escándalo De los papeles Que se llevó Biden A su casa Entonces eso huele Muy mal Porque eso es una operación Yo creo que en el ámbito Del sorismo Y del Partido Demócrata Se ha llegado a la conclusión De que Biden Es en este momento Una remora Y que hay que eliminarlo Y entonces están En esa operación Se van a cargar Para darle el poder Pues a la vicepresidenta Y aquí Como se dice Habitualmente Pues aquí paz y después gloria Señor Victoria ¿Usted cree que Soros Quiere cargarse a Biden Porque es un auténtico lastre? Hombre No solamente Soros Usted votó En las elecciones Y votó a Biden Yo jamás he votado izquierda Nunca Un día traeremos la prueba De que votó a Biden Lo que quiero decir Es que Llama muchísimo la atención El bulo Montado sobre la señora La niña esta Thunberg ¿No? Y el documento Que supuestamente Han encontrado Del golpe de estado En la casa De Bolsonaro O sea Nadie escribe Un documento De golpe de estado Por favor Y además lo deja allí Y se va para Estados Unidos O sea Esto luce Como que se lo pusieron allí Como a veces Los corruptos Policías mexicanos También hacen Que te meten droga Pero llega él Claro Y dice Mire lo que le hemos encontrado Bueno Pues Da la casualidad Que Yo dudo muchísimo Pero también Llama Mucho la atención Que La corte Constitucional Del Perú Ha prácticamente Invalidado El juicio Por traición A la patria Que le estaba haciendo El congreso Del Perú A este señor Castillo Claro Y entonces Lo ha invalidado Y por qué A ver La corte También suprema De Brasil Invalidó Toda la documentación Y pruebas De corrupción Que tenía Este Lula da Silva Llama la atención Que ahora También vaya a ocurrir Algo similar Con Castillo Es que Estamos en esos tiempos Pues amigos Vamos a continuar Y atención A esta noticia Porque es un auténtico Bombazo Vamos a cambiar Radicamente de tema Pero Yo creo que Que la actualidad manda Y concretamente Tenemos que hablar De esta noticia Que dice Intentó Piqué Volver con Shakira Las pruebas Que lo confirman Esto es lo que publica Ok diario Dice En el El problema Según publica El portal especializado Change Es que Se ha sentido La novia de Piqué Clara Chía Pues se ha sentido Muy mal Y además No se lo ha tomado Como se lo tomó Piqué La reacción de la joven Al tema Ha sido mucho Peor que la de Piqué Sobre el que ahora Tendría ciertas dudas De que siga enamorado De ella Básicamente Por sus reacciones A la canción Que ha paralizado El mundo Por los ataques Sin red A ambos Dice El mismo medio citado A continuación Suelta la bomba Que no es otra Que un pensamiento De Clara Chía Martín A raíz de todo lo sucedido Con la canción De Shakira Que Las cosas como son Más ofensiva No puede ser Hacia sus víctimas Y la respuesta de Piqué De haber De hacer negocio Con todo ello Clara Chía Ni más ni menos Que se habría preguntado Si Piqué intentó En algún momento Volver con la colombiana Tras el inicio De la relación Que ahora florece Con la joven catalana Todo a raíz de aquello De las reacciones De Piqué Pero también De la frase De la canción Yo contigo Ya no regreso Ni aunque me llores Ni me supliques Será verdad Y sobre todo De serlo Que futuro Pero la espera La pareja De la pareja De moda Alejandra ¿Tú crees Que Piqué Intentó Volver con Shakira? Bueno yo creo Que todo es posible En esto del amor Incluso si es que además Están haciendo Tantos buenos negocios Están haciendo Enhorabuena Porque eso es bueno Para la prosperidad Bueno está bien Todo queda en casa Que quede el dinero En casa Ahora yo Es que no sé Con esta gente No les leo No entiendo No entiendo Pues mira Vamos a conectar Con ¿Qué dirán los hijos? No los hijos Son pequeños Pero vamos a conectar Con el que más sabe De estos temas Que es nada más Y nada menos Que Javier Ceriani Que está en Los Ángeles Don Javier ¿Cómo está usted? ¿Cómo anda amigo? ¿Cómo anda nuestra gente? De lo político Y aquí hay Hay mucha política En esta relación Totalmente Totalmente Javier ¿Tú crees Que Piqué Ha intentado Volver con Shakira O no ha intentado Volver con Shakira? Mira Vamos a hablar claro Aquí El tema es que La reacción de Piqué A la canción de Shakira Fue poco caballerosa Para Clara Chía Porque Clara Chía Es insultada En la canción Si vos estás enamorado De Clara Chía Y Clara Chía Es tu mujer ahora Y la ataca Tu ex mujer Fue totalmente egoísta La reacción De Piqué Es Me fijo en el reloj Me fijo en En los sponsors Me fijo en En ese tipo de De cosas que tienen Que ver con él Pero no salió O sea que O sea que Javier Está insinuando De que Shakira le perdonó Muchas a Piqué Desde el día Que ella perdió La voz ¿Se acuerdan Cuando Shakira Perdió la voz Y se fue a ver A tres médicos? Desde ese día Ella se da cuenta Quién es Piqué Y lo que estaba pasando Con Piqué Que es un narcisista Es un tipo Que le gusta seducir A hombres A mujeres Que le gusta Esta cosa De las fiestas Y imagínense Shakira se da cuenta De eso Y pierde la voz Desde ese momento Que Shakira Empieza a darse cuenta De las infidelidades De Piqué El tema Que se le fue De las manos Querían conservar La familia La imagen Pero la verdad Que no se puede Porque Piqué Se desenamoró De Shakira Entonces Clarachía También nos preguntamos ¿Por qué se enamoró De Clarachía? Ahora salió Otra chica llamada Julia Que es guapísima Que también parece Que ahora está Con Piqué Es decir Clarachía Se fue a la casa De los padres Salió corriendo Del departamento De Piqué Acá Esto termina mal Pero termina mal En todo sentido Porque además Plata que pierde Piqué Es plata que pierde Los hijos de Shakira No es gracioso Ay, perdí un sponsor Porque son los hijos De Shakira Que están perdiendo Plata en el futuro Es la plata De la familia Porque eso Esta es una empresa Shakira y Piqué En este momento Que están haciendo Dinero para los hijos Entonces cualquier Pérdida no está buena Si perdió Piqué un montón De cosas ¿Por qué? Porque Shakira Tenía amigos también Que eran sponsors De la Copa Davis El japonés este Que pensó En retirar Todo su dinero ¿Cómo van a quedar Las empresas de Piqué En el futuro? ¿Por qué los sponsors No se quieren jugar Por Piqué? Porque está en juego La imagen de la mujer ¿No? Casio y Renault No quieren perder El público femenino Es un auto Que lo compran Las mujeres Generalmente el Renault El Twingo Es un auto Para mujeres Chiquitito Entonces Hay un montón De cosas Que las empresas No se van a jugar Por Piqué Con el tema El Me Too La defensa De la mujer Y aunque ella Expuso a sus hijos Shakira Con esta canción Es mujer Y Piqué Va a perder En esta guerra Voy a seguir Te voy a leer La siguiente noticia Porque atención No solo Clara Chía Ha sido perjudicada De vuestra canción También la suegra De Shakira La señora Doña Monserrat Bernabéu Por cierto Es curioso Que Piqué Se llame Piqué Bernabéu Dice la noticia Monserrat La madre de Gerard Piqué Cada vez más salpicada Por el huracán Shakira Y atención amigos Porque esta noticia De la razón Vamos a enseñar La bruja Que Shakira Ha puesto en la ventana Mirando directamente A la casa De la suegra Algunos dicen Que la han puesto Pues Un poco En representación A la madre de Piqué ¿Qué opinas de esto Javier? Mira Está claro Que los padres de Piqué Sabían perfectamente La relación con Clara Chía Desde hace mucho tiempo Eso es lo que le duele A Shakira Que con esa bruja Lo que quiere decirle Están viviendo En mi propia casa Está bien Que debe haber Un arreglo ahí Pero están en mi casa Que yo hice Con mi dinero Y ustedes sabían Lo de Clara Chía Y sabían Un montón de cosas Más de Piqué Porque incluso Ella La mamá de Piqué Dice Sí, mi hijo Es un chulo Es decir Un montón de cosas Donde Sí se comportó Como una mala suegra En ese sentido Shakira Se la baja Por eso se atreve Shakira A ponerla en la canción ¿Por qué Shakira Se juega A hacerle esto a Piqué? Porque le saben Muchos secretos A Piqué Si no No se hubiera tirado A la pileta Así Tan fuertemente Shakira Está Respaldada Por los secretos Que ella tiene De Piqué Que deben ser Muchísimos Y muy fuertes Dicen que ya Está corriendo Un video Nadie lo quiere sacar Pero Shakira Quiere que salga El video de Piqué Haciendo cositas Con sus genitales Que va a salir En algún momento No lo deja Muy bien parado Te quiero decir Ya algunos colegas míos Lo vieron Y no estaba O sea que el video existe El video existe El video es Piqué Haciendo una autosatisfacción Con algo muy pequeño Y Se sabe perfectamente Que es él No solo por los pies feos Que tiene Sino porque Es él Sí porque es muy pequeño Vamos Es pequeña Es pequeña Es como la palanca Digamos que es un video Pequeño Corto Es piquetito Es piquetito Pero esto Esto recién empieza Amigo Esto va a ser un circo De todo el año Bueno Ahora ¿Por qué Shakira Hace el muro Entre su casa Que después de la alberca La piscina Vienen los sueros ¿Por qué va a ser un muro? Porque todavía no se puede Ir de España Shakira está comprando En cuotas En el corte inglés Porque no quiere alertar A la hacienda Los gastos que está haciendo Y no se va a ir A Miami Porque puede ser Que Que la hacienda No le guste Que se vaya A ella Completamente Entonces se va a tener Que quedar en España Hasta que resuelva El juicio De hacienda Donde aquí Yo te mostré En este programa La demanda Donde demuestra Que en el 2011 Ella trajo Sus empleados domésticos Y que está viviendo Y que está viviendo en España En el 2011 Como lo dice la hacienda Es decir La demanda que yo presenté De los ex empleados Demuestra que Shakira Se instaló en España En el 2011 Y no en el 2012 13 Como ella dice Esto es importante Que lo sepan Porque aquí está La prueba contundente Que sus empleados Vinieron Y en Barcelona Se rentó un departamento Cerca de Piqué Para que vivan Los empleados domésticos Eso no es quedarte a vivir ya Pues queda Queda bastante claro Javier De todas formas Seguiremos hablando De estos temas Y sobre todo Esa noticia De Piqué El vídeo Las fiestas de Piqué Con chicas y chicos Correcto Y sobre todo Que lo que dice la noticia Pues es cierto Porque en varias ocasiones Ya le perdonó Shakira la infidelidad Pero esta ya fue La gota que comó el vaso Por eso digo Clarachía No es la culpable Clarachía Es el último Síntoma Es como Esto es como Lo de Clinton Y la Mónica Lewinsky Cuando pasó eso Hillary Clinton Le pegó una cachetada A Bill Clinton Le dijo No te pego Porque lo hiciste tan obvio Eres tan idiota Que lo hiciste tan obvio No es que le había Hecho una infidelidad Sino que lo hizo tan obvio Bill Clinton Y eso es lo mismo Eso es lo que Acuérdese que Según Bill Clinton Eso no era una infidelidad Que no era Relaciones sexuales Puede Para una vano Pero bueno Bueno Don Javier Bueno Todos los amigos De Distrito TV Si quieren saber más De todos estos temas Pues lógicamente Siganle en todos los días A nuestro querido Javier En Chismes No Line Que son los números unos Ahí en Hispanoamérica Un fuerte abrazo Javier Cuídate mucho Saludos Si aguante la política En la música Bueno cuando veamos Cuando veamos ese vídeo De Piqué La verdad que Nos olvidaremos De todo lo que pasa en España Un fuerte abrazo De todos los problemas Y la corrupción que hay Un fuerte abrazo Un fuerte abrazo Cuídate mucho Bueno Alexandra ¿Qué opinas De Piqué? O sea Que no es la primera vez Que estaba con una mujer Sino que esta es Digamos ya la gota Que como el vaso Y lo que ha dicho Javier Y yo creo que Bueno ese famoso vídeo Ese cortito vídeo Que ya existe Y sobre todo Esto que Están diciendo De esas Esos Bueno Desbaneos de Piqué Con hombres y mujeres Según Javier Es que lo único Que se me viene Se ha quedado Usted sorprendida Si total Porque No sé Es que a mi lo único Que se me viene A la mente Es de que soy mamá Muchas cosas Pero estos niños Lo que van a oír Cuando sean grandes Que la mamá enloqueció Que el papá Era tal y cual Y que no tuvieron El cuidado De estos niños De cuando crezcan Ver todas estas Cosas tan horribles Por lo menos Que quede harta plata Bueno eso sí Eso está seguro Para estos pobres niños Porque me parece vergonzoso A mi me da una vergüenza ajena Y me da una pena Que no puedo pensar Da risa Pero da vergüenza ajena Da vergüenza ajena Vamos a preguntarle Al señor Pablo Victoria ¿Qué opina De la relación De su paisana Con el señor Piqué? Bueno mira Yo pienso Que los trapos sucios Se lavan en casa Me parece vergonzoso Que se haya escrito Esa canción Y que ella La hubiera cantado Entre otras cosas Porque los niños Van a sufrir Las consecuencias De eso En el colegio En los El bullying En los colegios Contra esos chicos Pero Pues Lo realmente Escandaloso Pienso yo Es en primer lugar Que una figura Pública como ella Además extranjera Llegue a España Esconda la cantidad De dinero Que ha escondido Bueno eso Está por ver Y que Bueno Aparentemente Porque creo que le debe Como 12 millones Lo de Hacienda Lo de Hacienda Cosaquira Me parece un robo O sea que tenga que pagar 20 millones De su esfuerzo Bueno sí Pero bueno Me parece ya Un robo excesivo Pero es la ley Pero Es decir La ley es injusta Creo que Claro Pero al margen de eso Me parece que Que no está bien Entre otras cosas Porque nosotros La consideramos Como una especie De embajadora De Colombia Y de algunos valores Etcétera Y que Bueno Además O sea Nuevamente Me parece que es Absolutamente vergonzoso Lo que está pasando Y Vamos a preguntarle a don José Antonio Vera Que ha sido la razón Precisamente El que ha contado Esta historia Y la foto De la bruja Siempre lo cuentan Personas que son especialistas Como El compañero que acaba De hablar aquí Que tiene mucha información Y que yo La verdad es que Son asuntos ¿Tú sabías del vídeo Cortito de Piqué? Ni idea Me parece que sí Que eso va a tener Un largo recorrido Y que como Y como se ha dicho Que efectivamente Es posible que tengamos aquí Pues material Durante un año Es una pena Porque a mí Shakira Me gusta muchísimo Creo que es una mujer Que es una gran artista Que canta muy bien Que además baila Magníficamente bien Además Hoy Don Roberto Centeno Ha hecho un Shakira Con Con Macarena Alona Son auténticas de aquí Lo que creo es que Claro Efectivamente Los trapos sucios Se le van en casa Pero que en este caso Como lavarlos fuera Te da tan millonada De dinero Pues han debido Llegar a la conclusión De que es mucho mejor Lavarlo fuera Porque imagínese Todo el dinero Que está ganando Entre ella Y el Bizarrap este Que la canción Tiene su enganche Con eso pagar Lo que le debía Hacienda Pienso yo Bueno con eso Había que pagar Hacienda Que por cierto Me parece como dice Don Jesús Que es absolutamente Infumable Y injusto Que tenga que pagar Esa cantidad Por mucho dinero Que haya ganado Es que no Es normal Y yo creo Que es que Las personas Que son muy famosas Futbolistas Cantantes Y tal Y están en España Son particularmente Perseguidos Y me parece injusto La verdad Totalmente Señor Victoria ¿Sabes que Alessandra Alessandra DV Que es de la marca Hace unos diseños Sobre los héroes españoles Impresionantes Aquí nos ha traído Un plato Que es increíble Que es de Talavera Que es de Pizarro Es una obra Maravillosa Sometiendo a Agualpa Precioso Si tuviera Pizarro Ahora mismo Acabaría con Los marxistas En un día Con Castillo Y toda esa cuadrilla Me parece muy bien Me parece muy bien Alexandra Que tú hagas Pinturas Como yo Hago libros Y que ambos Estemos en la misma onda Y un saludo Entre otras cosas A la hermana República del Ecuador Gracias Si hubiéramos necesitado A Pizarro Para defender A España De Estados Unidos En la guerra de Cuba Con la que ha escrito También Bueno ya haremos Una entrevista Ustedes saben que En Cuenca En Cuenca Ecuador Hay una canción Que es la Chola Cuencana Que hablan directamente De la madre España ¿No? Claro Cuéntanos La Chola Cuencana Eres España Que canta En Cuenca del Ecuador Es una maravilla De canción La Es la España ¿Cómo es? Cuenca es la España Que canta Es Cuenca del Ecuador Esa es la canción ¿Pero qué referencia Hace España? Que 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 somos españoles Que no No hay otra Forma por donde irse Y que nosotros Yo me siento Una ecuatoria Una española Nacida en las Indias Del otro hemisferio Del otro hemisferio Pero una española De todas formas La verdad que Quiero que a los compañeros De realización Nos pongan Imágenes de colas Sobre todo Para ver los diseños Y que la gente vea Esos Esos Pañuelos Increíbles Que ha diseñado De los héroes españoles Y sobre todo El amor El amor No ponedlo Amigos No, no, no No me pongáis eso No me pongáis eso Por favor Que va bien el programa Ponedme los pañuelos Los pañuelos De De Nuestra querida Nuestra querida Alessandra Porque decimos Que Y ponedlos así Así Ahí tenemos los pañuelos Impresionantes Esos pañuelos De Alessandra Que bueno Yo creo Que dan un color Que dan una magia Un duende A la mujer Increíble Y sobre todo Alessandra Esos pañuelos Demuestran Pues tu Tu amor Por la cultura Española Por la hispanidad Y por todo lo que nos une Junto a nuestros hermanos De Hispanoamérica ¿No? Así es Mi prima Hermana Doble Me dijo Una frase maravillosa Que fue Oye prima Me encanta Porque había leído Algún reportaje Sobre Sobre esto Me dijo Prima me encanta Lo que has hablado Porque es verdad A nosotros Nos une España No nos unen Yo no me siento Nada que ver Con un maya Ni con un macuche Lo que une Digamos A Hispanoamérica A Ecuador Con México Es España Es España Lo que nos une Con Chile Es España Lo que nos une Con Colombia Con Argentina Es España Así es No nos unen Entre sí Las distintas entidades La misma lengua La misma cultura El mismo Dios El mismo Dios Así es Bueno eso une al mundo Bueno eso une Pero Pero nos unen Y la misma religión Sí porque Y nos une la libertad Porque cuando vinieron Los españoles A América Fue eso El fin de la barbarie ¿Puedo preguntar Una cosa Alessandra? Sí En Ecuador Todo este entusiasmo Que tienes Y que te agradecemos Por España La cultura española Pues no sé Cuando muestras La bandera España y tal ¿Eso te lo reprochan O como es entendido? Puede ser Que alguna persona O algunos Me han dicho Pero como así Te pones del lado De España No te pones del lado Nuestro Y me da una risa Y le digo ¿Y cuál es nuestro lado? Que no ¿Qué lado los incas? Digo no Porque si tú Haces un análisis De la mayoría De la población Somos españoles Hablamos en español No tenemos La cultura Inca Por lo menos En los ecuatorianos Al 100% Somos españoles Somos católicos Hablamos en español Entonces ¿De qué lado Estás tú? Aquí no es lado Los apellidos Los apellidos Son españoles Los nombres Son españoles Y la comida Es muy española Nuestra gastronomía Que tiene estas variantes También por esa riqueza Cultural Que nos viene Por nuestra mezcla Por el mestizaje Tan fantástico Que nos regala Hernán Cortés También Con la reina Isabel Y todo lo Lo que promulgo España Y bueno El lado es España Y lo que nos une Y lo que nos hubiera dado Mucha fuerza Si seguiríamos unidos No estaría pasando Esto que acabamos de oír De estos tiranuelos Tropicales Que quieren acabar Con nuestra civilización Exactamente Bueno Tendríamos el interreño De tener a Sánchez Por presidente Bueno Yo creo que Sánchez No estaría El presidente No No porque No he tenido Alguno parecido Como Fernando VII Don Jesús Con los apoyos Que tiene Sánchez No le quepa a usted La menor duda Que sería el presidente Sí Por lo cual Alessandra Aparte de Cuéntanos Porque has diseñado Pañuelos En este caso Tienes el pañuelo De Hernán Cortés Así es Donde pones Que es el padre De El padre de México Ahí lo tenemos Pero has diseñado Pañuelos de Blas Ahí lo tenemos Aquí tenemos Hernán Cortés Que es el padre A ver Échale un poquito Para allá A ver si se lo Ahí está Hernán Cortés El padre de México Pero este nombre Lo has puesto tú Sí Ese lo puse yo En mi libro Los Invercibles de América Y ahí en México Me aplaudieron mucho Todos los indigenistas Es que México No se entiende Sin Hernán Cortés No es verdad No es verdad O sea Si es que México No existía Cuando llegó Hernán Cortés Y si México existe Es a partir de Hernán Cortés Lógicamente Y de hecho Lo que es El imperio azteca Pues como tú Me has dicho antes Cuando llegó Hernán Cortés Acabó con la barbarie Del canibalismo De los sacrificios humanos Y llegó la civilización Así es De hecho Yo creo que la política De Apocalipto Lo describe muy bien Aunque en este caso Se refiere a los mayas Cuando persiguen Los salvajes A sus víctimas Para sacrificarlos Para matarlos Y para torturarlos Y llegan los barcos Y ven la cara Como diciendo Se nos acabó el chollo Se nos acabó esto De hacer sacrificios humanos Ahora tenemos que ir a misa Ahora tenemos que ir a misa Tenemos que rezar Y dar Y llevar una palabra Vamos Que diferencia Y respetarnos Que diferencia Que diferencia Que diferencia A unos dioses Que se reflejaban En el asesinato En el canibalismo A un dios Que se basaba Digamos en la paz Y en el amor al prójimo Así es En la libertad En la libertad Y me ha dado mucha inspiración Leerte a ti Y en estas reuniones Que hemos tenido Con tu bella mujer Tú Y que me cuentas Estas historias Han sido una inspiración En lo que yo quiero Yo no soy diseñadora No soy historiadora A mí me gusta crear Cosas bellas Me gusta hacer Buscarme al artesano Talavera de la reina Al señor Que ha estado ahí Trabajando 50 años Y decirle Esta es la historia De España Hagamos un plato Con la greca Esta de ustedes Volvámosla a hacer Porque esta misma greca Yo la he visto En Cuenca En mi ciudad Y es tan nuestra Es tan tradicional En los pañuelos En el estilo de vida Que España vuelva Vuelva a ser Lo que es Esta cosa inexplicable Que llevamos en la sangre Y cuando tú ves Que se atenta Ante tus tradiciones Ante lo que amas Por eso somos conservadores Porque conservamos Lo que amamos Y queremos Que esto trascienda Entonces Bueno Y Alexandra Ya uno Último ¿Cómo la gente Se puede poner en contacto Contigo? Si quiere En mi newsletter En mi web Explícalo Explícalo A todos los telespectadores Y tienes tu carta Tu cámara es esa La que pone 5 A la que pone 5 Ahí Pues Mándale un speaker Al estilo de Cuencano Al estilo Cuencano Bueno pues En Triple W Triple W Como decimos allá En Espanohamérica Bueno Triple W Aleksandra De v.com Suscríbete a mi newsletter Que es el único lugar Donde puedo Hablar de De mis cosas Y no tengo censura Comete ni en redes sociales Y ahí puedes encontrar Los pañuelos Pueden encontrar Los platos Joyas Cojines Con Hernán Cortés Pizarro Blas de Leso El gran capitán El gran capitán Isabel la Católica Cristóbal Colón El católico Exactamente Es fantástico Su vida Entonces En Newsletter Te cuento historias Pues amigos Si quieren Tener acceso A estas joyas A estas joyas A esta técnica joya Son Que son los diseños De Alessandra De V Pues ahí Tienen Tres V dobles AlessandraDV.com Y Que mejor Que tener Una joya Que nos una Una joya Que te haga elegante Una joya Que te haga diferente Como son sus pañuelos Son sus gemelos Son sus pendientes Y son sus Sus pañuelos también De decoración Alessandra Muchísimas gracias Por haber estado aquí Gracias a ti Por tu invitación Me ha encantado estar aquí Gracias también a ustedes Un placer Y señor Señor de Colombia Señor de Colombia Ha sido usted bueno Como Esta semana He sido Absolutamente bueno No he hecho Sino escribir A favor de España Ah pues eso está bien Le ponemos un positivo Señor Vera Muy buenas noches Un placer Y yo ya le hago un pedido Desde este momento Aquí a Alessandra Exactamente Todo el mundo Hay que apoyar amigos Hay que apoyar A todos los que hacen Una labor patriótica Por defender Nuestras raíces Y Alessandra de V Lo hace Recuerden Sean ustedes buenos Que Dios les bendiga Y que Dios bendiga A la madre patria Hasta la próxima semana amigos A la próxima Y que elinor Y que elinor Para los que hacen Y que elinor